Música Hello Buenos días Estamos en la zona de Kagurazawa Hemos venido al templo Akagi Y hemos estado andando ahora a un paseo por el antiguo barrio de Geishas Hoy tenemos otro día también así tapadito Está lloviendo un poquito Pero hoy tenemos día de pasear por aquí Ahora vamos a ir al Kosikawa Korakuen Y iremos al partido bueno si nos da tiempo Al Kodokan Al ver el Tokio Dom Y acabaremos el día en Akihabara Tenemos aquí todos los emas Me sigue flipando el tema este El contraste de arquitectura super y primera tradicional Con todo lo moderno Pero mirad que hay aquí Un sakura Es blanquito por eso Pero es muy cute Kawaii de su ney Estamos en un sushi en la zona de Kagurazawa Y es uno de los platitos que irá para el resto Y no lo vale No, no está bien No, no está bien El arroz sí, la resta No, pero no Bueno, hola Estamos ahora en el Kosikawa Korakuen Está lloviendo, pero bueno Está todo Todos estos son cerezos Que aún no han florecido Pero bueno, mirad que chulo el arroz Pero bueno, mirad que chulo el arroz Y aquí atrás es el Tokio Dom Que iremos ahora después Hemos comido en un restaurante de sushi Que he grabado un poco antes Ha sido un poco fegly Pero bueno Luego hemos ido a un family muerto a comprar cuatro chorradas para comer He comprado Pocky Y un plum cake de Sakura Que estaba tremendo Ahora vamos a pasear Por aquí Y luego Pues eso, seguir viviendo esta zona ¿Me parejo nada de aquí? ¿Por qué es grande? No Mirad el puente, que chulo Al ver aquí preocupado porque soy una patosilla No me tires Estamos aquí de paseo por el parque Mirad ¿Veis cómo os he encontrado? Está aquí ella también paseando bajo la lluvia del Chile Es súper, súper chulo Una lástima porque están empezando a florecer los cerezos, ¿veis? Pero es un poquito pronto para Tokio aún Mira Pero creo que va dependiendo de las clases Porque allí hay uno que sí que está florecido Pero no son las típicas flores de Sakura Pero estos sí que lo son Y mirad, están empezando ahora ya a florecer Espero que cuando bajemos hacia Osaka, Kyoto y tal Sí que esté ya el Hanami ahí a tope Y lo pillemos Mira Ay, que se va ¿Se va? No La has tirado A Albert le ha gustado Está intentando hacerle una foto Bueno, holi Hemos llegado al Tokio Dome Este es el Tokio Dome Estamos dando la vuelta porque vamos a ir hacia el Kodokan Que es donde quiere ir Albert Mirad, aquí tenemos la Noria Tienen también una montaña rusa Y bueno, aquí hay un montón de restaurantes Hemos visto un Shake Shack Hemos dado una vuelta por el Koshikawa Korakuen Que era muy chulo Lo único que pues Eso, tenemos un día hoy pasado por agua Pero bueno Estamos tranquilitos Como podéis ver No hay casi nadie por la calle Porque además es domingo Y estamos por aquí dando una vuelta Y ahora vamos a ver si encontramos eso El Kodokan Porque hoy Anoche Bueno, ayer tuvimos un día De que nos apretó el Jaila de Katope Y yo morí Y hicimos un día bastante vago Creo que salimos dos horas del hotel Solo Entonces Y nada, estuvimos más rato afuera Más rato ¿Qué? ¿Tres? Podéis Pues tres horas Podéis oír al ver que está constipado ¿Qué? Yo ya tengo botia, estoy bien A mí ya se me ha currado la afonía y todo Entonces Ayer estábamos hechos polvo Yo al menos me dio el jet lag Y es que no O sea, no podía No podía despertarme Era un zombie O sea, horrible Total que decidimos pues pasar el día En el hotel un poco así Recuperándonos del jet lag Y como tenemos un día extra en Tokio Porque Nos han cancelado todos los museos y tal Por el tema del virus Y tenemos más tiempo libre Por todo el tiempo este que contábamos En invertir en los museos Pues dijimos Bueno, pues vamos a recuperarnos Para poder aprovechar todo el viaje que nos queda ¿No? Así que nada Ayer nos estábamos el día así de tranquis Y hoy pues estamos aquí Pues pasando bajo la lluvia Que además Nos hemos dejado una cosa muy guay Que nos compramos ayer Y podríamos haber usado hoy Pero bueno El casa La katana Sí, ella hace lo que es Vale, vale Y... No, no lo he estado dudando No lo he estado dudando Ay, mirad los que Se abrió un día de ayer Y se cierran de ayer Y la idea Era subir hasta Bueno A ver el parque Pero creo que lo dejaremos Para mañana pasado Porque mañana vamos a Kamakura Porque el día no acompaña Y porque Quiero ir a Kijabara Que es la parte final del trayecto de hoy Porque hay un par de cosas Que teníamos que hacer hoy Pero hoy hemos salido un poco tarde del hotel Así que hemos movido algunas cosas Y hoy haremos Un día también así un poco tranquilito Porque como os digo También es domingo Y nada O sea, podemos admirar Oh my god Bueno, hemos encontrado A Yigoro Kano ¿Hecho bien? Y vamos a encontrar el Kodokan Está para allá el Kodokan Lo acabamos de ver He hecho unas fotos Albert en la puerta Estamos un poco tristes Porque está cerrado Por culpa del Birisitu Albert está triste ¿Verdad que sí, Albert? ¿Por qué? Albert no puede Él se ha reído el Judo y todo, ¿eh? Es que ¿qué hace el Judo? En Kodokan Que se puede Pero nos lo han cerrado estos días En principio podríamos venir Pues solo estaba cerrado hasta el 8 Pero al final lo han cerrado hasta el 15 Y nosotros el 15 ya estamos en Bueno, no En Takayama creo ya Estamos en la Todai Ahora estamos yendo a ver El pasillo El camino Que da la puerta principal Con el reloj Que es la típica imagen Que tenemos de la Todai Pero estamos viendo aquí Todos los edificios un poquito Los árboles estos Que a ver le gustan tanto ¿Quieres plantar uno en casa? Es que yo los encuentro creepy Con estos bultos así A ver, quizás con hojas son bonitos Estos son muy rectos Tienen las direcciones No se No sé No sé No sé Sí se está creo Sí No Sí Sí Al final se ve el reloj pero digo que tus queridos árboles estaban un poco a la vista cuidado con mis queridos árboles porque te gustaron mucho esta es la típica imagen del campus que se ve aquí la torre con el reloj la torre con el reloj la torre con el reloj Hola a todos, muy buenos días saludamos también al señor pescaico que está por aquí acabamos de llegar a la zona del palacio imperial alberte está buscando ahora donde está tenemos esta parte de aquí Hoy nos ha hecho sol cuando tenía que llover Y está lleno de los arbolitos que le gustan al ver Vamos aquí Ah, ya está Señores y señores, podrá ver el Palacio Imperial Japonés Con los árboles que te... Estos no son los mismos, ¿no? Son diferentes Son un poco diferentes, un poco primos lejanos ¿No tan creepy? No, siguen siendo creepy Sí, sí, sí No tanto, pero sí Este también tiene bultos Sí Vale, podemos apreciar los bultitos, estos que parecen croquetas No es que tenga hambre, porque nos acabamos de meter Un menú que pagué con... Albert, ¿qué has pedido tú? Donkatsu Donkatsu Yo he pedido... He pedido Ebi en tempura, en un super bol de arroz Y fideos Alberto los ha pedido calientes y yo me los he pedido fríos Y tengo que decir que me lo he comido todo Buenos días Sí, llevo gafas de sol, cosa muy rara Porque hoy me he puesto lentillas Las lentillas nuevas, que estas son de estas que duran más Me las pedí para el viaje Toda paranoica por si se me rompían las gafas Y tengo que decir que esta mañana le he pedido a Albert que me aplaudiera cuando me las he puesto Porque me las he puesto a la primera Le sigues dando importancia, quieres decir, al final eso será la norma, Cris Te espero Vemos aquí el Japón tradicional, cuantos arbolitos Pero si damos la vuelta, vemos... ¡Vamos! Todos los edificios modernos ¡Vamos! Pues estamos aquí, mira que chulo el edificio Es que podemos apreciar... ¡Vamos! 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 Tenemos aquí el reloj con la cuenta oficial Conta atrás oficial para los Juegos Olímpicos Venimos de intentar entrar en el Palacio Imperial Pero adivinad qué Está cerrado ¿Por qué? Por el coronavirus Y el día que nos hace hoy que es precioso es como... ¡Ojo! Una lástima Pero bueno, ahora vamos a ver la estación Y luego... Al templo Sensoji ¡Hemos encontrado sakuras! Estamos en la entrada del parque de Bueno, ¿no? Sí Y hay dos super sakuras aquí que ya están florecidos Pues estamos pasando por el parque Están los farolillos encendidos Hemos visto sakuras Todo esto es sakura también Pero está aún... Que no se han... No se han florecido Oh, qué penita Hemos llegado a... La torre de Tokio La típica que se ve en sakura siempre Donde ve ahí a Eriol en sus sueños Bueno, no lo voy a decir Si no me diréis que soy... Que hago spoilers Ha sido muy bueno porque hemos doblado la calle Y la he visto y he hecho un... Y el señor que iba caminando delante nuestro Se ha girado en plan ¿Qué pasa? Pobre Lo he asustado con mi ilusión Vale la pena, ¿eh? Venir de noche En el rato En el rato Sonido En la típica Una luz Conmigo Fecha En la típica La piedra Lo he Gracias por ver el video.